Cómo voy a lograr que aún me quieras Cómo lograr que quieras escuchar Cuando este fuego me desvela Y yo despierto solo una vez más Cómo voy a lograr verte de nuevo Cómo recobrar tu corazón Cómo aceptar que todo ha muerto Si ya no hay forma de pedir perdón Qué mal, qué mal Esta absurda y triste historia Que se pone cada vez peor Qué mal, qué mal Porque no puedo hablarte, temo que es así Ya no hay forma de pedir perdón No voy a lograr verte de nuevo Cómo recobrar tu corazón Cómo aceptar que todo ha muerto Y qué es lo que voy a hacer Y qué es lo que voy a hacer Ya no hay forma de pedir perdón Oh, 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 oh Uh, 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 uh